Ya está confirmado el nuevo evento del aniversario de Clash of Clans que ya está activo ahora mismo en el juego pero entérate aquí en este vídeo de qué va a tratar Así que buenas novembreros, novembreras, bienvenidos a Clano Bienvenido Rojo YouTube Yo soy SuperGory y es que este nuevo evento su nombre es Clash Aniversario Constructivo Yo os he traducido el anuncio oficial al español así como he podido con subtítulos y mil historias Así que lo vemos y luego os aclaro cualquier dudita que podamos tener Igualmente cualquier cosa me lo podéis decir por comentarios ¿Vale? ¿Ok? Pues venga, vamos al lío El aniversario de Clash llegará el 2 de agosto ¿Qué pasa si activamos el 12% por los 12 años? ¿En la velocidad de construcción para todos? Suena bien Entrar en el juego Donar tantas tropas como sea posible y aumente la duración del impulso El espacio de vivienda donado es el número que cuenta tanto para las donaciones normales Como donaciones de guerra El evento comenzará ahora y durará hasta 2 de agosto Si alcanzas el hito final Vas a obtener un impulso Durante todo el mes de agosto Si no alcanzas el hito final El evento durará tantos días Entonces, ¿qué estás esperando? El evento está en vivo ahora mismo ¿No estás en un clan? ¿Unirse a un clan? Empieza a donar sus tropas ahora mismo Y mira el progreso No hay tiempo que perder Así que dona Y llega al hito final Te impulsará durante todo el mes de agosto Buena suerte Feliz aniversario de Clash Este ha sido el anuncio traducido al español Y me he permitido alguna libertad creativa Llamémoslo así Y es que el 12 aniversario de Clash of Clash Nos dará una aceleración del 12% en la velocidad de construcción Dona tropas y aumenta la duración de la aceleración Hasta 29 días a partir del 2 de agosto Que es el aniversario de Clash of Clans Y para alcanzar el objetivo final El de los 29 días Toda la comunidad de Clash of Clans Tiene que estar donando tropas Un total de 45.000 millones de tropas donadas Es lo que se quiere conseguir Para lograr el último hito Y esto antes del 2 de agosto Y empieza ya Es decir, ahora mismo está contando Y si nos alcanza los 29 días Es decir, el último hito Pues nos darán tantos días Dependiendo del hito que se alcance En el primero 7 días En el segundo 12 En el tercero 17 En el cuarto 22 Y en el último que es el quinto Pues 29 Que es el que vamos a lograr Porque yo sé que lo vamos a lograr Y en este evento se cuenta El espacio de alojamientos donados Tanto en donaciones normales Como también en donaciones de guerra También suman los hechizos Y también suman las máquinas de asedio Y también decir que la aceleración Se aplica tanto En la aldea del constructor Es decir, en la aldea nocturna Como en la aldea principal Venga, todos ahí A apoyar Todos a donarse Y a conseguirlo lo antes posible Y así aprovechamos al máximo El aniversario de Clash of Clans Decidme cosa parecida Ya os traeré más cosas Más adelante No os preocupéis Porque del aniversario Se vienen muchas cosas nuevas Y muy guapas Pero eso Atentos al canal Suscríbete Déjate el comentario Diciendo tu opinión Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Mucha suerte en los ataques!